Les cuento que estamos en el viceministerio de turismo y ustedes dirán, María, ¿estás chiflada? El país está bloqueado, si hay algún turista que está en Bolivia debe estar pensando en salir de aquí, ¿cómo vas a hacer radio documental en este contexto en el viceministerio de turismo? Yo quiero que ustedes entiendan que vengo con un motivo y además yo vengo a una conversación muy grave y muy seria con el viceministro que se la ha pactado con por lo menos una semana. No sé si se le han pegado las sábanas o qué, nos ha confirmado, nos ha reconfirmado ayer, pero todavía no ha llegado a su oficina, todavía no ha llegado a su oficina, son las diez menos cinco. Así que nosotras mientras llega el viceministro, porque tenemos una reunión pactada con él, lo que vamos a hacer es recorrer el viceministerio de turismo y conocerlo de todas maneras. Para un país como Bolivia, que es poco conocido en el mundo, que recibe una cantidad de turismo menor a la que podría recibir, este viceministerio puede resultar importante e interesante. Vamos a empezar entonces a recorrer y por favor, los funcionarios, las funcionarias del viceministerio, díganle al viceministro, llega e inicio con él la reunión que tenía pactada, porque esta radio documental la están mirando en este momento desde varios puntos, tanto en Francia como en España, o en Francia como en Alemania. Así que por favor dígale que realmente es importante que venga y honre su palabra. Bien, aquí empezamos. Ya no sé si preguntar cuánto ganan, tal vez no valga la pena, pero miren, primera oficina, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas, siete personas, viceministerio de turismo, si alguien se ha enterado lo que hacen, realmente va a ser interesante. Siete personas, primera oficina. Segunda oficina, ocho, nueve, diez, once, doce, buen día, buen día, doce, y aquí debe haber el jefazo, trece, que todavía no sabemos qué hacen, viceministerio de turismo, lleno de gente. Nos hemos quedado en el número trece. ¿Cómo está, viceministro? Tome aire y ahorita voy, voy a terminar el conteo de su personal. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, y aquí hay un escritorio veintiuno. Viceministerio de turismo. No hay donde poner un escritorio más. Esto es un depósito. ¿En qué número nos hemos quedado? Veintidós. Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintisiete personas, veintisiete personas, y lo, aquello a lo que se dedican, es ciencias ocultas. Porque, ¿qué hace el viceministerio de turismo, Orinoca? No nos olvidamos, que sirva esto de memoria, del horror de un caudillismo estéril. ¿En cuánto nos hemos quedado cerca? Veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, buenos días, treinta y dos, treinta y dos, treinta y dos, perdón, treinta y tres personas sentadas en sus escritorios, que van a recibir su salario a fin de mes, tranquilamente. ¿Qué cosas hacen? No sabemos. ¿En cuál número nos hemos quedado? Treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, buen día, buen día, no se enojen conmigo, treinta y ocho, treinta y nueve. Estamos recorriendo, ¿para qué no digan? La María se inventa, no me estoy inventando, no me, hola, hola, treinta y nueve, treinta y nueve. Aquí es sala de reuniones, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco personas, eso es, o sea, mucho más que, o sea, es un tremendo equipo, y vamos a preguntarles cuando nos vayamos, a qué diablos se dedican. Rufo querido, cortina de barricada, Sergio, instala tu trípode, instalalo, ponle tú el micrófono al viceministro, que le agradecemos mucho por recibirnos. Para que usted, su micrófono va a permanecer abierto. De manera que usted puede hablar. Rufo música de barricada, ¿dónde te vas a instalar, Sergio? ¿Dónde? ¿Yo aquí? Ya, ya, ya. Aquí vengase. No hay ningún problema donde mande el que está manejando la imagen. Yo no sé para qué tenemos al policía, al otro joven. No le voy a hacer nada. Ahora, usted no me estresa, si quiere puede quedarse, si es interesante para usted, pero yo no le voy a hacer nada. Ya. Bueno. Entonces, viceministro, esta barricada que le voy a hacer, está, se está siguiendo en este momento desde París. Por favor, su nombre, su apellido, la formación que tiene usted. Muy buenos días, hermana. Bienvenida a la oficina del viceministro de turismo. Mi nombre es Silvia Flores Torres, viceministro de turismo del Estado Internacional de Bolivia. Y, bueno, casualmente, hermana María, hoy cumplo un año de designación del cargo, veintitrés de octubre, como me he posesionado. Y, bueno, estamos trabajando desde acá, desde el viceministro de turismo. Ya, bien. ¿Qué formación tiene usted? Soy licenciado en comercio exterior. ¿En qué universidad? En la Universidad Tecnológica. También, soy de la carrera de turismo de la UPEA. ¿Ha terminado la carrera de turismo de la UPEA? Sí, justamente estoy en mi defensa de... ¿Es egresado, entonces? ¿No ha hecho la tesis todavía? No, por eso, también la carrera me falta defender. Ya. Hace mismo una maestría que tengo que defender también, porque por esta carrera ya no puedo defender, ¿no? Ya, está bien. Ahora, viceministro, ¿cuánto gana usted? Eh, eh, según la planilla es veintiunil. Un soldazo. Eh, dígame, ¿cuánto es el presupuesto del viceministerio de turismo? Hmm, son con un millón de bolivianos. ¿Cuánto se gasta en salarios? Eh, somos dieciocho los que trabajamos en el viceministerio de turismo. Cuarenta y cinco he contado yo. Eh, los demás, eh, las opciones del fondo corresponden a la CAF. La CAF está desarrollando un programa de indemnización turística en el salario UNI, es que ellos los pagan a través de un préstamo internacional, ¿no? A través de un préstamo, ¿estamos pagando salarios con préstamo? Es un crédito de la CAF. Estamos, por eso, un crédito, ¿estamos pagando salarios con un crédito? Con un crédito. Así es. Estamos pagando salarios con un crédito. Eso es hacer así. Grave. Bueno, o sea que de las cuarenta y cinco personas, dieciocho personas vienen del TGN. Así es. Su salario. Y cuarenta y cinco menos dieciocho, o sea, más o menos la mitad, veintisiete. Exactamente. Se pagan con préstamo, con préstamo de plata. Es absurdo. Ahora dígame, ¿a esas personas de la CAF las ha puesto usted? No, son convocatorias públicas que se hacen. Ya, hay convocatorias públicas. ¿Es usted del partido que ahora más que nada está partido? Eh, actualmente no, no sé como militante del MAS. De ninguna. ¿Usted es malimilitante choque banquista? Porque por su look, por su aspecto, yo diría que usted es puerta de choque banca. Eh, en realidad, bueno, si le puedo contar mi, mi trascendencia, yo tengo una formación sindical y es por eso que, bueno, mantengo mi. ¿Dónde se asiste? ¿En qué sindicato? No, eh, yo vengo de las federaciones campesinas, es decir, mi último cargo ha sido en la federación departamental de campesinos Tupacatari en La Paz. Y bueno, nosotros, eh, siempre nuestro estatuto orgánico manifiesta que somos un, una organización apolítica. Y no. Ay, apolítica, por favor. Pero. Bueno, ¿son evistas o son narcistas? Eh, es lo que. ¿Usted es cuota de choque banca? No, hermana, no. Ahora, le explico, ¿no? Tal vez, depende para que conozcan. Yo, la verdad, no tengo, eh, eh, tiempo trabajando en la gestión pública. En realidad, ese es mi primer trabajo en la gestión pública. Y tampoco soy militante en el movimiento socialismo, ¿no? Justamente, eh, como era líder de la federación, presidente. Es que esa es parte de la tragedia del bloqueo de Bolivia. Se usa las organizaciones sociales como escalera para trepar. Como escalera para trepar. Entonces, lo más coherente es, si quieres un cargo, te metes a dirigentes de una organización y luego entras a trabajar a la función pública como cuota de esa organización y manejas a tus bases a favor del gobierno. Entonces, no me venga con apolítico ni nada. Usted es parte de la política clientelar. Que en Bolivia no la ha inaugurado el MAS, que el MNR era igualmente clientelar, el MIR era igualmente clientelar. Así que no me vengan, no hay novedad en este bosque. Y yo quiero que las personas que están interesadas y que me han pedido, porque yo estoy a pedido de una tercera persona acá, me tienen que disculpar, porque siempre hago yo una introducción antes de entrar al tema. Viceministro, ¿cuántas? Estamos con Iber Flores Torres. ¿Cuántas personas entran como turistas a Bolivia anualmente? Bien, la mejor época que hemos tenido nosotros es la prepandemia justamente, 2019, donde han llegado 1.1 millones de personas extranjeras a Bolivia, sin embargo, después de la pandemia. Anualmente como turistas. Pues, 1.1 millones de personas. Ya, actualmente, actualmente. Bueno, hasta agosto tenemos registrado más de 600 mil personas que han llegado a Bolivia, hasta agosto. ¿Cuáles son los lugares de procedencia de esas personas? Bueno, hablando del continente americano, están Canadá, Estados Unidos, europeo, está Francia, España, Italia. Ya, pregunta es en volúmenes. ¿Qué porcentajes de Europa, qué porcentajes de Norteamérica, qué porcentajes de otros países del continente? Bueno, hablando del continente asiático, deberá representar un 40%, hablando del continente europeo, un 35%, y de la misma manera, en el continente americano, que son más que todo canadienses y Estados Unidos. ¿Cómo que de la misma manera? O sea, ya nos hemos comido 75%. ¿Qué porcentajes Canadá, Estados Unidos y el resto de países de Latinoamérica? O sea, 40% Asia, Europa 35%. Bueno, ¿cuáles son los destinos de preferencia? Bueno, siendo alguna, Salar de Junio ha tomado mucha tendencia a nivel mundial y se ha posicionado gracias a muchas personas. ¿Cuántas personas van a Salar de Junio anualmente? Más de 600 mil personas, es lo que es reportar. No, pero a ver, entonces, según este señor, el 100% de los turistas que vienen a Bolivia y las turistas que vienen a Bolivia van al Salar de Junio, porque usted ha dicho 600 mil es lo que hemos recibido hasta ahora. Hasta agosto. Nosotros tenemos anualmente un millón, más o menos, de visitantes. ¿Y cuánto habremos perdido de turismo este año? Porque yo no le creo, o sea, yo no le creo. Vamos ahorita a pasear los centros turísticos de La Paz. Están vacíos. Así es. Vamos a ver la ocupación hotelera. No, sin duda. ¿En qué momento está el turismo en Bolivia? ¿Está en su auge? ¿Está en su crisis? ¿La gente viene? ¿La gente ya no quiere venir? ¿Qué está pasando? Como les decía, el mejor flujo de turismo que hemos tenido en toda la historia de Bolivia ha sido... No, que venga con el 2019. Hablamos de su gestión ahorita. Entonces, la proyección que teníamos para el 2024 justamente era superar el flujo del 2019. ¿En qué situación estamos? Bien, todo este año 2024 básicamente se ha orientado a los turistas... ¿Saben qué? ¿Para qué sirve este hombre? ¿Saben para qué sirve este hombre? ¿Saben para qué sirve? ¡Para Pajpaco de Plaza! ¡Para Pajpaco de Plaza! Y me da bronca. Y me da bronca. Porque realmente el turismo es muy importante. Voy a dejar abandonar mi discurso sobre el turismo porque estoy segura que este Pajpaco va a volver a... ¡Ay, que el 2019 y que la FI... ¡Ay, que el 600 mil! No le creo nada. No le creo nada. ¿Cuántas reuniones ha tenido usted con la Cámara Boliviana de Turismo? Estamos en mesas técnicas y justamente... ¿Cuántas reuniones ha tenido? Van a ser unas nueve, diez, pues... ¿Y qué conclusiones? ¿Qué cosa ha hecho a partir de esas reuniones? Justamente hemos generado... ¿Cuánta plata está generando de ingreso el turismo en Bolivia? Hasta agosto, más de 500 millones de dólares de divisas. Entonces, él le decía que estamos generando... Las únicas divisas que están entrando a Bolivia porque los importadores, los empresarios, los exportadores se lo están guardando en su bolsillo y saboteando al país, saboteándonos a todos y todas. El único dólar, el único euro que está circulando en Bolivia es el que viene del turista, de la turista. El único. Así que a no subestimar este rubro y a no ser pago de plaza. ¿Cuáles son las últimas diez cosas más importantes que ha hecho? Díganmelas en enumeración. Las diez cosas más importantes que ha hecho. Bien, hemos hecho un taller de capacitación. En primera persona. ¿Qué ha hecho usted como viceministro? En primera, capacitación con la Organización Internacional de Trabajo a todos los emprendimientos de base comunitaria. En segundo, estamos formulando esta estrategia de promoción intensiva a través de Conoce Bolivia. En tercero, estamos trabajando en socializar este reglamento de seguridad turística, que es lo que hacía falta. En cuarto, también estamos socializando en este momento el reglamento al turismo de base comunitaria. El otro reglamento, justamente también es el reglamento de las operaciones turísticas, por la necesidad que ha demandado mucho el Salar de Juni, el Patano Boliviano, y básicamente los guías, que los extranjeros vienen a trabajar y unos temas sensibles. Luego estamos también apostando por el turismo de aventura. Estamos trabajando de la mano con los municipios, apoyando los eventos que ellos organizan, como es el rapting, como es el parapente. Asimismo, estamos difundiendo la imagen del país en el exterior a través de algunas ferias internacionales. Por ejemplo, este año hemos participado en la FITUR de España a través de PEDUL, promocionando el Carnaval de Ororo, también el gran poder de la paz. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada con las entidades descentralizadas y también las entidades territoriales autónomas. En los ejércitos de los índices, por ejemplo, hemos hecho una feria de turismo, es decir, este mes pasado, en septiembre, hemos tenido la visita del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, que llegó por primera vez a Bolivia el mes pasado, justamente por el 27 de septiembre, es el Día Mundial del Turismo. Entonces, estamos compartiendo, digamos, agendas para que en el bicentenario de Bolivia, Bolivia pueda ser sede de los eventos más importantes. ¿Usted es capaz de comparar el flujo de turismo que tiene Cusco con el que tiene la paz? No, Cusco recibe más de cinco, casi cuatro millones de... Solo el Cusco recibe cinco veces más que todo Bolivia, que todo Bolivia, que todo Bolivia. ¿Cuáles son las principales, o sea, en las acciones que me ha dicho, que usted no es capaz de hablar en primera persona, yo he hecho esto? Hay pura cáscara, 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 nada concreto que se pueda agarrar y decir, sí, aquí está. ¿Cuáles son las tres dificultades mayores del turismo en Bolivia? Uno, que la cultura turística, ¿no? No hemos podido, los bolivianos, tener una cultura turística adecuada. Dos, el tema de, a ver, la calidad de nuestra oferta turística. Y el tercer punto sería la seguridad de nuestros turistas. ¿En qué consiste la seguridad de nuestros turistas? Que cuando un turista llega al país no puede sentirse amenazado por manifestaciones sociales o bloqueos, o uno puede ser, digamos, sujeto a algún robo o algún tipo de abuso contra los turistas. ¿Cuál es el grado de criminalidad contra los turistas, las turistas? Bueno, los reportes que tenemos son fundamentalmente en los sitios más visitados, como sea el Salar de Iuni, también en el norte de La Paz. Voy a decir que BOA, 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 es una de las principales trabas del turismo en Bolivia. BOA es, y el monopolio de BOA, es un sabotaje institucionalizado al turismo en Bolivia. Y que conste que cuando hablamos de turismo estamos hablando de una posibilidad importante para Bolivia. Yo sé que en muchos países del mundo se está cuestionando el papel del turismo en sus economías. Yo lo entiendo perfectamente. Pero no es el caso boliviano. No es el caso boliviano. Voy a entrar a la razón por la que he venido. Porque como ustedes saben, yo hago las radios documentales en función de un pedido concreto. En función de una demanda concreta. Y probablemente algunos, algunas, algunas de ustedes me cuestionen por atender esta demanda. Pero yo lo voy a explicar. Una mujer que vino de turismo con su hija desde Francia a Bolivia, sufrió su hija una violación. Ella ha iniciado los procesos, obviamente se ha ido del país, porque ha venido como turista. Aquí no han movido un pelo. Aquí no han movido un pelo. Si eso entra en las páginas web de máxima difusión, el país pierde cualquier cantidad de motivación a que nadie quiera venir. Lo más grave, lo más grave, es que esta mujer ha iniciado los procesos de demanda, de denuncia y de todo. Y ha recibido la semana pasada la foto, la foto, de que el violador estaba recibiendo, recibiendo turistas en la terminal de Rurra Navaque. Así que estamos, estoy viniendo a pedirle acciones concretas contra una agencia que no está empezando con este delito. Ahora ustedes me dirán, María, hay tantas violaciones en Bolivia, hay tantas violaciones a mujeres bolivianas que no tienen defensa, ¿qué diablos te pones a defender a la hija de una turista? Hay muchos motivos. Primero, porque la cultura de la violación es una cultura que se extiende sin diferenciación y genera un daño, en este caso, para la imagen del país, para una persona que merece justicia. Irreparable. Aquí le he traído para exponerle y demostrarle que usted no está haciendo nada, porque usted tenía conocimiento de esto. Vamos a ver, violaciones, violadores de la agencia Mashaquipe de Rurra Navaque. Pedófilos y violadores. ¿Tenía conocimiento de esto? No, no he llegado por este diseño. Ismael Janko Cáceres, llamado El Negro. Aquí está su foto. Las vamos a poner en la página web. Guía de Mashaquipe durante años. Acosó a su sobrina menor. Violador de dos turistas inglesas en 1999. La fuente está en ANF. Denuncia de un acoso a una turista alemana en 2016. La noticia de ANF. Le estoy pasando esta documentación. Violación a una turista en octubre del 2018. Violación de mi hija, dice la persona que me ha mandado aquí, en 2018, cuando esta joven tenía 13 años. Violación de dos paseñas, dopándolas antes de la pandemia. Acoso a su cocinera y acoso de turistas. Ahora es guía independiente con su grupo Madidi Kings of the Jungle. Esta fichita está en total impunidad. Y no es el único. Página uno. Aquí están las documentaciones. La turista alemana dejó una carta, pero hay también Nicolás Janco Cáceres. Tuvo seis meses de cárcel en Trinidad. Detención domiciliaria. Es hermano del gerente Wilmer Janco Cáceres de la agencia Mashaquipe de Ruz Renavague. O sea que estos trabajan en grupo. Violación de una menor de 15 años por su padre, socio de la agencia Mashaquipe. Violó a su hija de 15 años en el lodge de la selva. Y ahí es importante que vean. Un violador que viola a una persona del lugar, también viola a una turista. Un violador que viola a una turista, también viola a una persona del lugar. Y construye una cultura de la impunidad y de la violación. El juez de San Borja lo liberó con 10 mil bolivianos en marzo del 2024. No paga pensión a la madre de su hija. Aquí están las investigaciones. Yonel Ciani Arauz no tiene ninguna denuncia. Es guía de Mashaquipe. Violó a la niña de Nicolás, Janko Cáceres, también. Julio Gámez, cocinero de Mashaquipe. Siete meses de cárcel en Trinidad, Mocoví. Acosador de turista alemana, Ismael Janko Cáceres. Roni Uncubichi, guía de la agencia Mashaquipe de Rurrenavaque, violó a una turista extranjera el 29 de septiembre del 2024 en San Miguel del Vala durante las fiestas. O sea que esta es una agencia francamente criminal. Esta es una agencia criminal donde están trabajando prácticamente en grupo entre violadores que se sienten impulsos. Ahora quiero conocer, porque yo he traído esto para dejárselo, quiero conocer cuál es su criterio. Bueno, los temas son ante este tipo de acciones, dañan la imagen del país, ¿no? Y, bueno, pues lo que corresponde en este caso es nosotros, para que la gente un poco conozca, todos los operadores de turismo, las agencias de viaje, por ejemplo, los operadores de turismo que hablen en su oficina, necesitan tener una licencia de operaciones que lo otorga el gobierno departamental de cada departamento, ¿no? Y cuando esta agencia toma más fuerza y abre en diferentes departamentos, entonces la licencia la emitimos nosotros, la nacional, la licencia de turismo. Entonces, al ver este caso que corresponde... Quiero entender, ¿se está lavando las manos? No, 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 lo que quiero decir es que nosotros tenemos que coordinar con las gobernaciones para justamente hacer el cierre definitivo de esta agencia de viaje, evidenciando todos estos antecedentes que han tenido, y por ser una sanción, ¿no? Que según la jurisdicción nosotros no podemos, digamos, como les digo, enviar a la cárcel de eso. ¿Y qué pasa así? ¿Esto es de qué departamento? Esto es de Nueva York, pues en La Paz o en Bénita, porque es justamente ahí, ¿no? Ya. Entonces, nosotros, como les digo, con la gobernación de ambos departamentos, vemos en cuál departamento está... ¿Quién no está en el registro de agencias de turismo? Sí, tenemos en... ¿Podría pedirla, por favor? Ahora mismo. ¿Que se la traigan? ¿Que se la traigan? Estarán mirando. Estarán mirando toditos la barricada que le estoy haciendo al viceministro. Queremos el registro de las agencias de turismo y queremos ver si esta agencia está registrada en el registro del viceministerio de turismo. Porque obviamente no le vamos a poder pedir al viceministerio de turismo. Aquí lo seguimos al viceministro... ¿Está entendiendo? ¿Ya me he entendido? Sí, ya me he entendido. De las carpetas que te hagan de Beni y de La Paz. Ya. No, porque definitivamente no nos vamos a ir con las manos vacías. En eso es totalmente diferente el enfoque mediático. Tenemos un problema y ese problema hay que resolverlo. ¿Cuál es el problema de esto? Ellos siguen captando turistas. Le voy a mostrar la fotografía de la semana pasada recibiendo turistas. Ayer, Ismael Janko Cáceres, este es un correo de la semana pasada, esperaba turistas en la terminal de Rurrenavaque. Es el violador de mi hija. Hizo años de cárcel en Trinidad de Mocoví por violación de la turista inglesa en 1999. Mire, ahí está. Ahí está, es la prueba. Y esta foto... Yo la entiendo, la compañera. Ahora, una turista que había informado ha tomado la foto. Entonces, tampoco la gente es opa. La gente se informa muchísimo para ir a un país. Se informa muchísimo para ir a un país. Es muy importante cuidar la calidad de operadores de turismo que tenemos en las agencias de turismo. Es muy importante. ¿Qué capacidad tiene usted de controlar que no se cometan? Porque, claro, por ahí le parece a usted muy bien, normal, que hay un derecho de violar europeas, norteamericanas o lo que sea, porque se van a ir con ese criterio de impunidad. ¿Qué piensa usted de esto? No, normalmente no sé que está bien estos datos. Ahora, como le digo, inicialmente estas cosas hacen mucho en la imagen del país y hace que se percute... ¿Cómo podemos remediarlo? Nosotros, inicialmente, a los privados los registramos, ¿no? y aparte a los guías de turismo especialmente es otro registro ellos anualmente denuevan su credencial en las organizaciones y para denuevan su credencial uno de los requisitos es que tengan la certificación de la FELC en el CEDENTES pero ahí le estoy demostrando que sus mecanismos no funcionan este hombre está la semana pasada porque este correo yo lo he recibido la semana pasada y le he pedido la audiencia a usted si no lo hubiera venido a pescar si no me daba la audiencia lo hubiera venido a pescar de sorpresa pero le agradezco mucho por recibirnos y esta vez no hemos entrado de sorpresa al viceministerio de turismo pero si le estamos trayendo le estoy trayendo las pruebas lo más probable es que este señor tenga ya la defensa a lo mejor tal vez nunca tiene la defensa de un credencial de guía de turismo con la cara del ministerio estar con la credencial en el pecho y no me extraña a mí que la policía no esté haciendo nada porque la policía a la policía no le importa ¿usted qué va a hacer? nosotros porque además estos estos tipos ya tienen aceitados los mecanismos para captar turistas pero hay que intervenir nosotros con la policía boliviana nos identificamos al ministerio público para que ellos puedan ya tomar las leyes a través de público no, no, no pero yo le voy a decir a usted hermano que el ministerio público la policía no van a querer intervenir ¿por qué? porque le van a exigir un proceso penal una testificación una unas testigos y todo eso la turista no lo puede hacer porque ante la pesadilla vivida lo que ha hecho es irse de Bolivia y está intentando hacer su proceso allá fuera de Bolivia nosotras no la podemos representar usted como viceministro de turismo que se supone que su función es cuidar el turismo a Bolivia tiene que ofrecerme otras posibilidades de acción por eso he venido aquí bien, entonces lo que podríamos hacer es lógicamente hay que sentar precedentes muy sólidos para que estas cosas no puedan repetirse en ningún otro destino de Bolivia entonces en el caso de que este persona evidentemente no debe tener una credencial o si tiene a lo mejor lo ha falsificado entonces tendríamos muchos elementos para justamente nosotros ser parte de los de denunciante nosotros pasaremos a ser parte de denunciante para que esto no vuelva a repetir esta persona y esto es una junta permítame como este registro no lo puede leer nadie señorita esto no está ni a 12 esto debe estar a 9 a ver dígame usted que dice aquí nombre nombre de quien no 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 pero que es esto nombre de esto que es señorita esto no lo puede ver por favor quiero que lo vean ustedes para que vean la super negligencia miren lo que me han dado miren lo que me han dado esto no lo lee nadie no lo lee nadie está en 9 y además aquí aparecen tan solo 45 nombres ustedes creen que hay 45 agencias de tribunales que no se han pedido 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 hermana ven Sergio por favor aquí está hermana que es esto que lista es esta hermana es la lista no un ratito présteme porque si no no sale no sale la voz de la compañera que es esta que me ha dado hermana es la lista de registro de turistas nacionales de turistas perdón esto estoy ya póngase póngase las pilas hermana porque estamos al aire usted gana un salario aquí vive trabaja en el viceministerio ¿cuál es la función que cumple? soy secretaria y recepcionista ya perfecto ¿qué me ha dado aquí? ¿qué es esto? es la lista de guías de turismo nacional la lista de guías de turismo nacional que tiene solo 45 nombres es ridículo es ridículo esto no es la guía de la lista de guías de turismo ¿cómo van a haber 45 guías de turismo? ¿de dónde me ha sacado? he solicitado como estaba viendo ¿qué es esto? ya vamos vamos vámonos a su oficina porque hay que ver que nos dan y que no nos dan prestadores de servicios turísticos con licencia de funcionamiento turístico credencial de guía de turismo certificado de registro departamental ahora no sabemos Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz o sea me han dado de otro departamento hermano es puro Santa Cruz ¿cómo está hermana? buenos días ¿quién es usted? soy profesional en regulación de servicios turísticos ¿qué cargo ocupa? es el cargo que le acabo de mencionar a Viguela Chiara ¿hace cuánto tiempo trabaja acá? yo trabajo hace 8 meses acá ¿hace 8 meses? ¿dónde trabajaba antes? yo estaba trabajando en una empresa privada anteriormente ¿dónde? en ATEC Consultores ¿qué es referida a qué tema? bueno nosotros trabajamos en organización de eventos turísticos soy profesional en turismo ¿y cómo le ha caído esta pega? bueno me cayó muy bien necesito 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 el registro de operadores de turismo nacional o departamental de la paz y del BEMI estamos en el viceministerio de turismo con la con la denuncia de una familia y un grupo de operadores de turismo que se dedican a violar turistas no 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 que lo traiga o vamos también o sea ¿a quién le han traído de Santa Cruz? sí lo que pasa es que esta lista que ha traído la compañera no sabe ni de qué es pero son sólo 45 nombres en letra número 8 o 9 ilegible 45 nombres y la secretaria del viceministro cree que este es el registro de guías de turismo nacional es que es para reírnos hermana ¿cómo le ha caído esta pega? ¿usted es miembra del partido o algo? no no he llegado invitado ¿quién la ha invitado? una compañera me ha recomendado una colega de turismo también ¿le parece grave lo que estoy pidiendo? realmente sí yo me pongo en el lugar de las familias es muy grave para Bolivia es grave para Bolivia es grave para Bolivia ¿qué queremos? ¿la certificación de país de violadores? ¿quieren una certificación como país de violadores? ¿eso queremos? ¿el hermoso país que tenemos? ¿la importancia que tiene el turismo? no estamos pidiendo nada del otro mundo queremos ver el registro de La Paz y del Beni de empresas de operadores de turismo y de guías turísticos eso aunque se caiga al cielo tiene que tenerlo el viceministro si no ¿de qué gana 22 mil bolivianos al mes? o sea ¿no la tiene impresa? no es que las vacunaciones nos remiten la información de manera digital ¿no? porque y ustedes no la tienen impresa ya vamos a ver vamos a ver abra el de La Paz abra el de La Paz ya vamos a ver yo necesito ver póngamelo un poquito más grande menos mal que me he venido con mi y póngamelo al principio ¿qué estamos viendo? en este momento podemos ver aquí está dividida por pestañas lo que son las diferentes categorías de prestadores de servicios turísticos que existen a nivel nacional la primera que estamos viendo en la primera pestaña de hospedajes turísticos están las agencias de viaje operadores de turismo guías de turismo transporte y empresas mayoristas como tal ¿dónde deberíamos buscar a estos sujetos? estamos hablando de la agencia Mashaquipe de Rurra Navake ¿dónde deberíamos buscar? tengo entendido que la empresa es empresa operadora de turismo entonces acá vamos a hacer la búsqueda a ver a ver vamos a ver no se encuentra en la paz entonces debe estar probablemente en lo que es la gobernación del Beni busquemos 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 porque no puede ser no estamos pidiendo nada del otro mundo no estamos pidiendo nada del otro mundo ¿por qué tienen impreso lo de Santa Cruz y no tienen impreso lo de la paz y el Beni? es el único departamento que nos remite de esta manera es el único hemos solicitado a todas las gobernaciones la base de datos que ellos manejan para nosotros tenerlo ya a la mano pero bueno a ver yo 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 he encontrado 45 personas trabajando aquí 27 pagadas por deuda escritorios impresoras algo que te remite en digital no lo puedes imprimir lo tenemos acá ya venga viceministro por favor o sea que esta empresa la empresa bueno tiene la razón social de Mashaquip SRL tiene como representante legal a Jesús Wilmar Janco Cáceres es del Beni uno de los violadores del municipio de Rurrenavaque está en categoría operadora de turismo y bueno su oficina actualmente está en Rurrenavaque como tal es muy grave está registrada legalmente a pesar de que se han cometido delitos continuos porque les estoy hablando del 1999 del 2016 del 2018 2018 y del 2024 es muy grave y ahora no me vengan con el chiste de que no que es la gobernación del Beni para que sirve el viceministerio de turismo y cuantas habrá así y cuantas habrá así bueno entonces ya hemos ya hemos identificado la la empresa sí actualmente a ver Mashaquipe tiene la licencia hasta el 27 de junio del 2024 o sea tenía la licencia no hasta junio del 2024 o sea hasta anteayer y ayer o la semana pasada estaba recibiendo turistas en Rurrenavaque en Rurrenavaque y lo sabemos no gracias al viceministro de turismo lo sabemos yo he recibido la información desde París desde París de la mamá de la joven violada cuando tuvieron el desatino de venir a nuestro hermoso país no es que no puede ser no puede ser no puede ser y no puede ser ah está vencida tenía tenía licencia hasta junio aquí está por favor yo le voy a sacar a esta foto porque me indigna me indigna muchísimo y además necesitamos registrar la la calle y todo aquí está Mashaquipe operadora de turismo calle Avaroa zona central están los teléfonos y su licencia hasta el 27 de junio bueno ¿qué vamos a hacer? bueno a ver usted como técnica ¿qué le recomienda al viceministro? bueno en primera instancia ¿no? cada empresa tiene la obligación de solicitar mira Sergio tenemos público del viceministerio ¿no? porque claro no tiene nada mejor que hacer que venirnos a mirar no tiene nada mejor que hacer es que duele mucho dejen de joder este hermoso país ustedes se imaginan lo que cuesta poner un hotelito poner un restaurante poner o sea promocionar a nuestro país nadie conoce o sea es bien difícil promocionar Bolivia y es bien difícil llegar para que encima unos violadores se especialicen en recibir turistas ¿qué vamos a hacer hermana? bueno en este caso por aclaración ¿no? las empresas todas las empresas que operan a nivel nacional tienen la obligación de solicitar lo que son los antecedentes del personal no me ven mire hermana mire 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 ahúrese el cuento ahúrese el cuento estos desgraciados tenían licencia hasta el 27 de junio ¿cuál antecedentes? no sé qué saben que ni la policía no hace nada cuando vas a denunciar ni siquiera te recibe la denuncia ni siquiera te recibe la denuncia este tipo ha estado además en la cárcel se lo voy a leer de nuevo violador violador de dos turistas inglesas el 99 denuncia de acoso a una turista alemana el 2016 ha salido en ANF violación a mi hija en 2018 denuncia violación de una turista en octubre del 2018 testimonio violación de dos paseñas dopándoles antes de la pandemia acoso a su cocinera acoso de turistas ahora es guía independiente en su grupo Madivi Kings quiero que me lo busque por favor como 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 guía de turismo quiero que me lo busque como guía de turismo ¿cuál es el problema viceministro? justamente estamos analizando el caso y ver si el guía también está siendo acreditado en realidad después del antecedente que ha tenido a lo mejor no tiene la acreditación que corresponde como guía de turismo pero quiero dejar claro ante mi público y esto es muy grave porque a mí me importa Bolivia yo vivo en este país no hay fotocopia de Bolivia no hay fotocopia para muchas de estas zonas el Madivi San Miguel del Bala el Salar el turismo es vital vital para muchos trabajadores ¿cuántos cuántos trabajadores y trabajadoras vivirán del turismo en Bolivia? exactamente son 520 mil personas a nivel nacional que dependen directamente del turismo 520 mil puestos de trabajo esto es un número importantísimo para un país donde no hay trabajo es muy importante hermano para artesanos y artesanas para guías de turismo para vendedores de servicios vendedoras de servicios ¿cómo es posible que esté pasando esto? usted mire lo primero que hemos determinado gracias a esta señorita que es técnica hemos determinado que a pesar de todos estos antecedentes estos desgraciados de Machaquipe están registrados en la gobernación como operadores legales de turismo con lo cual tienen que sacar antecedentes penales no me jodan si manipulan la información los policías los jueces los fiscales y todos esos cabrones porque aquí hay una complicidad institucional con la violación si tienen antecedentes no tienen ¿sabe qué viceministro? eso no sirve para maldita cosa porque además haber conseguido una sentencia ejecutoriada en Bolivia haber conseguido una sentencia ejecutoriada en Bolivia no está bloqueado el país para que haya el derecho de violar menores vamos a hundir Bolivia hermano ¿lo ha encontrado este desgraciado? no no está registrado como guía ¿no me está mintiendo? no no me mienta hermano Ismael Janko ya vamos a ir a otros nombres porque quiero quiero ir a todos los nombres búsquemelo a Nicolás Janko Cáceres que es el propietario de la agencia él aparece como dueño de la agencia Nicolás Janko Cáceres Yonel Ciani Arauz Y.H. Yonel Ciani Arauz con Z Ronnie Uncubichi con doble N Ronnie Y-Y por lo menos vemos que aquí la compañera sí se maneja con un Excel bastante bien y a eso es no es mucho pedir pero ya es útil ¿qué pasa? se le ha colgado bueno mientras ella va buscando estos nombres yo quiero que usted me diga ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a remediar un problema grave para la sociedad boliviana y grave para el turismo porque lo entiendan o no lo entiendan los machistas de este mundo cientos de miles de millones de mujeres viajamos solas viajamos entre amigas viajamos por turismo ¿en dónde? en agosto en agosto todos son los reportes hasta agosto ya bueno vamos a ir vamos a ir a ver la agencia existe la agencia no había perdido su licencia a pesar de que existían no una denuncia porque cualquiera puede decir y yo lamento mucho porque en realidad cuando hay una denuncia yo ya ya me genera susceptibilidad pero si hay denuncias continuas ya me genera certeza viceministro ponle por favor su micrófono al viceministro viceministro ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver esto? yo sé que ustedes dirán María estás loca el país está bloqueado aquí los cuatro turistas que hay si es que hay cuatro están buscando la manera de salir de Bolivia 500 mil personas viven en Bolivia del turismo es probable que esa cifra sea cierta el turismo es una esperanza para el salar de Uyuni para el Madidi para Potosí para Sucre para la propia La Paz y este viceministro y este viceministerio nos tiene que garantizar obviamente la seguridad hermana ¿ha encontrado usted algo? no no está registrado ya pero la agencia está registrada y no ha servido de nada las denuncias a mí me duele tanto eso porque sé que una turista si sufre una violencia no quiere además hacer una denuncia se saca el tiempo de su tiempo libre para hacer la denuncia y la denuncia cae a un basurero papel para el baño y les vale bueno ¿qué vamos a hacer viceministro? y ofrezcame una solución seria importante y verdadera en este momento la mamá de la joven está mirando desde París bien a ver inicialmente con respecto a la agencia lo que vamos a hacer ahora va a ser proceder a la clausura de la agencia a través de en coordinación con la gobernación y así mismo analizar todo lo que está pasando lo que pasa es que la agencia sí está registrada pero los guías no lo que pasa es que las agencias de viaje subcontratan servicios de muchos guías no, no pero esta es una agencia familiar claro entonces en este caso vamos a proceder a la clausura y por otro lado hermana vamos a ingresar con operativos conjuntos para verificar agencia por agencia que guías están trabajando en cada agencia y verificar si corresponden con sus creencias respectivas en todo caso son ilegales no, mire vamos a hacer lo siguiente y yo les ruego que usted alguna de sus técnicos elabore ahorita una carta que yo me la pueda llevar yo le voy a rogar uno que se cancele que usted ordene a la gobernación del Beni suspender cancelar no se que la licencia de esta agencia porque ella se les ha suspendido se les ha caducado en junio van a renovar cualquier momento y están operando sin licencia así es está claro que están operando sin licencia pero yo necesito que usted con estos nombres saque afiche claro que si y en en la información de la página web para los turistas ustedes tienen una página web para turistas no contraten la agencia Mashaquipe ha sido clausurada por cualquier cosa por violación por denuncias de violencia contra las mujeres eso a uno le da seguridad y yo quiero que usted saque estos afiches y los ponga en el aeropuerto de Ruzrenavaque en Ruzrenavaque Ruzrenavaque es pequeño y es importante que esta información esté allí ¿por qué? porque si ustedes toman acciones contra esto eso tiene un efecto dominó pero si yo me voy de aquí y ustedes no hacen nada entonces lo que yo he hecho es que tiene un efecto dominó también ¡no! podemos violar a las cuatro turistas más que lleguen las vamos a violar y aquí no pasa nada ustedes tienen que tomar acciones y yo les robo que en este momento me dé una carta aquí le voy a entregar esta carta le ha mandado esta persona de Francia no, no soy capaz de leer el nombre porque no primero que no la quiero destapar pero segundo no, no, no no se preocupe por mí veinte ministro no se preocupe yo soy totalmente yo soy todoterreno dirigida a esta persona porque esta es la persona que ha resultado dañada es la mamá de la víctima dirigida a esta persona yo le robo que usted me entregue una carta que diga respecto de la agencia tal vamos a proceder de esta manera respecto de los guías que usted denuncia vamos a proceder de esta manera usted me dé esa carta y yo me voy tranquila ¿para qué? para que esa mujer pueda publicar su carta pueda mandar esa carta a la embajada de Francia o al consulado de Francia para que el consulado de Francia pueda publicar también en su página web pueda hacer conocer o puedan es decir porque la gente que viene a nuestro país de visita no solamente debe recibir un trato cordial no digo un trato colonial sumiso no estoy hablando de cordialidad estoy hablando de amabilidad pero además debe estar segura de que no va a venir a sufrir no solamente robos sino peor aún violencia violencia es común una violación es una cosa muy grave ha acontecido en Copacabana ha acontecido en el camino del Inca ha acontecido en Yungas ahora ha acontecido en el Beni es decir usted tiene un problema estructural de guías de turismo que violan turistas ¿sí o no? por lo que veo hermanas hay muchas denuncias que igual con las embajadas nos hemos reunido nos han reportado algunos casos y es justamente lo que hemos hecho en nuestra página de Facebook hemos ido subiendo justamente a las agencias que no son legalmente establecidas estamos subiendo una foto en la que día que no se contraten estoy diciendo que la agencia que yo estoy viniendo a denunciar está legalmente establecida porque que haya funcionado su licencia hasta el 27 de junio quiere decir que cualquier rato la va a renovar no pero justamente ahora vamos a hacer esa nota que usted ha exigido por favor mire esta es la persona a quien se tiene que dirigir y esto yo le estoy entregando la hoja esta hoja no la esta investigación no la he hecho yo la he hecho la mamá de la joven violada porque no estoy viniendo con ella que es lo que hago siempre yo yo vengo con la persona interesada porque la persona no puede venir desde París no puede venir desde Francia le estoy entregando y miren están los están las las webs donde está la información están las fuentes donde ha salido porque y ahí si hay que hay que hay que como decirles hay que reconocer que los medios de comunicación si publicaron estas cosas los medios de comunicación si dieron cobertura a estas mujeres muchísimas gracias muchas veces los medios de comunicación no hacen lo que el estado no hace porque estoy segura que si ellas tuvieran la denuncia ante la policía podrían adjuntar esa denuncia pero la policía es ese cómplice de las violaciones hermano aquí le estoy entregando y aquí le estoy entregando esta es una carta que ella dirige a usted pero no sabe su nombre de usted ni nada no es tan importante es la misma información pero aquí está el encabezado de la persona a quien usted tiene que dirigir la carta le doy cuánto tiempo necesita para entregarme la carta lista bueno con esos dos puntos eso le recibiste creo que unos ocho diez minutos diez minutos son las once menos diez en diez minutos que ustedes elaboren la carta yo voy a recurrir su viceministerio de acuerdo listo quiere usted acompañarme o me voy sola vamos juntos vamos juntos ya hermana felicidades le ha venido a querer salvar al ministro que es esto carpetas de prestadores de servicios turísticos gestión dos mil veinticuatro son las copias de las licencias que nosotros otorgamos podemos alzar cualquiera claro claro no es que para eso ustedes otorgan las licencias a nivel nacional así es acta de entrega de resolución administrativa y cuánto cuesta esta licencia ochenta bolivianos ochenta bolivianos cuántas licencias de agencias nacionales han entregado hasta la fecha cuánto hemos entregado ya no sabe usted de memoria es que son nueve departamentos pero me ha dicho que entrega usted las nacionales sí como le digo son distintas categorías pero tenemos alrededor de sesenta cuarenta por categoría son muchísimas más o sea solo caminar la linares y la zagarnagaya y encontramos sesenta y funciona sin hay otras que funcionan sin resolución nacional sí con los departamentales no más o sea realmente lo que está en zagarnagaya todos tienen licencia de la gobernación y es totalmente válido nosotros vamos a sacar los que tienen oficinas en más de dos departamentos esta es la manera ustedes creen que aquí hay un orden alfabético ustedes creen que aquí hay algún orden que podamos ubicar no no lo hay es carpetas en un epi en una tauca y en un cartón tres cartones dos mil diez dice uno y no sé no en realidad hermano están por fecha de emisión pero lo han sacado justamente como usted ha exigido que quería ver por departamento pero vayamos no puede ser así no puede ser así estos dos señores yo lo que necesito me va a tener que prestar viceministro su ay fotocopiadora présteme o me sacaré mi micrófono no 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 porque prefiero que usted tenga lo tenga puesto para que usted pueda decir lo que quiera cuando quiera ahora tengo tremendo lío con mi cabello con el trampo y con todo lo que hay por aquí pero ni modo ya ¿cuál es el cargo para que no piensen? ahora estamos de enlace administrativo ¿qué hace? bueno ahorita estamos ¿qué hace? ¿cuál es su función? el enlace administrativo ahorita estoy de enlace administrativo del programa de administración turística en el destino Salar de Yuna y Lagunas de Colores ¿qué hace? ¿qué hace? bueno estoy apoyando ahorita en este momento a actualizar el manual de funciones del programa el manual de operaciones y bueno hermano ¿usted qué hace? como acaba de decir mi compañero buenos días mi nombre es Eder Guzmán soy personal de apoyo para el programa ¿personal de apoyo de qué? para el programa de de PUL ¿qué es PUL? ¿qué es PUL? es un programa dinámico para 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 el área de turismo ¿no? entonces estamos apoyando con lo que son los proyectos ¿qué hace usted? ¿qué hace usted? estamos haciendo los ITCPs y los TDRs para el DBE ¿qué es ITCP y qué es TDR? son perfiles de proyectos para hacer las licitaciones a nivel nacional ¿no? para el programa en este caso que es el de PUL PUL ¿qué formación tiene? soy ingeniero eléctrico ¿cómo? ¿hace cuánto trabaja acá? estoy casi como unos cuatro meses ¿dónde trabajaba antes? antes trabajaba en una empresa privada haciendo la construcción de montaje de una planta de cemento ¿y entonces qué hace de construir una planta de cemento aquí? tuvimos dictando clases anteriormente mi persona tiene una maestría y un doctorado entonces estábamos dictando y bueno como está la situación así por falta de trabajo ¿no? entonces estuvimos buscando y nos hemos presentado una convocatoria y nos hicieron llamar bueno o sea yo 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 por supuesto que creo que todos tenemos derecho a trabajar pero en lo que conocemos y además a trabajar no digo a ganar un salario hermano ¿cuál es el trabajo que hace usted? fotocopias usted saca las fotocopias ¿solo hace eso? sí solo eso ¿cuántas fotocopias saca al día? eso varía depende ¿pero un promedio? 50 a 100 o hasta 200 50 a 100 fotocopias diarias no tiene sentido ¿no pueden los funcionarios sacar sus propias fotocopias? no ni idea realmente yo solo vengo a hacer fotocopias ¿y usted sabe manejar esta máquina? lo esencial sí tiene más funciones pero no sé lo demás ¿desde cuándo trabaja acá? un mes un mes y algo más ¿dónde trabajaba antes? antes no no trabajaba yo entiendo tenemos derecho a ganarnos el trabajo ¿valdría la pena que usted joven utilice su tiempo leyendo el manual de funciones de tremenda fotocopiadora porque con esta fotocopiadora podría estar haciendo y no ¿cuántas fotocopias se ha sacado hoy día? hoy día 50 no, o sea si ve esto la Carmencita que es de la fotocopiadora zona pirata donde estamos nosotras se muere de risa se muere de risa porque esto no es sostenible si lo tuviéramos que sostener las personas que nos ganamos nuestro pan esto no es sostenible bueno vamos a hacer un paneo sobre esta oficina la primera que estamos recorriendo estamos en el viceministerio de turismo el turismo todo el mundo habla que es la industria sin chimeneas todo el mundo habla de que bueno él habla de que 500 mil personas viven del turismo y es verdad mucha gente puede vivir del turismo aquí por ejemplo hay cuatro personas hermana ¿cuál es su trabajo? llevar correspondencia y registrar hojas de ruta a los directores ¿y usted hasta dónde tiene que llevar correspondencia? a diferentes ministerios viceministerios o empresas ¿le toca caminar fuerte por la paz? sí cuando es calacoto ahí ya con pasaje si no por el centro mejor es caminar sí ¿le gusta su trabajo? bueno sí llevar correspondencia es un poco ¿cómo ha accedido a su trabajo hermana? es un poco muy delicado esa palabra es que yo soy desencarta y nos han dado como agradecimientos ¿usted es pariente de una víctima desencarta? mi esposo está herido mi esposo es como una ayuda humanitaria nos ha dado bien me alegro mucho hermana que le hayan dado un puesto de trabajo espero que nadie se lo quite todo mi respeto a las víctimas desencarta ¿cómo se llama su marido hermana? Zubin Changi ya ahora hermana ¿ustedes creen que van a tener justicia? no creo ¿cómo está la función de los abogados está en duda está en duda ¿qué nivel de lesión ha tenido su marido? en el brazo ¿ha quedado manco? no pero tiene una herida fuerte en los tendones y no puede alzar pesado ahora dígame hermana ¿es usted la única mujer de pollera en todo el viceministerio? sí eso es importante que los registremos con todo respeto a la compañía ella reparte la correspondencia la única mujer de pollera en el viceministerio de turismo porque a las compañeras de pollera se les ha dado cargos abajo arriba nada arriba nada arriba nada que conste nada hermano ¿qué hace usted aquí? buenos días bienvenidos a la oficina de los ¿qué hace usted? nosotros somos pasantes del viceministerio de turismo ¿y cuánto le pagan? recibimos 800 mensualmente por el tema de la ayuda ¿qué hace usted? cuando vivamos en las tareas de la dirección de turismo por ejemplo ¿qué ha hecho hoy día? hoy ya hoy ya me ha tocado hoy ya nada tú también eres pasante 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 mira que bella ¿qué ha hecho hoy día? ah bueno nada yo estoy en el área de diseño gráfico justo estamos en coordinación de uniforme estadístico para el área o la festividad de Chetilla ahora hermana ¿eres de la UNSA o de la OPEA? de la OPEA poderosa OPEA hermana ¿estudias turismo? sí si tú tuvieras el cargo de él ¿has escuchado el problema que plantearon? claro que sí hermana ¿la solución? la solución pues creo que hay muchas denuncias sobre este caso pero sería apoyar como han visto hay registros y pues la solución ya está cerrada no está cerrada no otra compañera que está aprendiendo a Pajpaco de Plaza quiero decirles que tener formación no es convertirse en Pajpaco de Plaza si tienen cuatro pasantes deberían estar los pasantes ahí controlando controlando agencia por agencia a nivel nacional tenemos destinos turísticos que hay que ir a controlar hay que ponerse las pilas yo estoy sentada en mi estudio de radio no estoy aquí haciendo una radio más interesante que estarme sentada con una entrevista vía Zoom a los mismos de siempre de verdad a ver full oficina uh Villamonte Santiago de Guata hermosa oficina hermana ¿usted qué hace? ya no les pregunto cuánto gana para que no nos dé ataque cardíaco ya pregunto qué hacen para saber si hacen algo viceministro usted está con su micrófono prendido para que opine el rato que quiera lo que quiera no 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 hay problema para que opine lo que quiera bueno hermana María yo soy la jefa de unidad ¿qué unidad? en la unidad de desarrollo turístico y comunitario vemos está dentro de esta área ¿ha escuchado el problema que le plantearon el viceministro? no mucho porque estaba en otra reunión ya bueno hermana ¿qué hace usted? ¿qué hace? no qué función tiene que hacer sino qué hace ¿qué ha hecho por ejemplo hoy día? bueno estamos coordinando justamente para el tema de tenemos un lanzamiento con con el con todos los municipios el día lunes ya se está lanzamiento ¿de qué? de una de un programa que es JICA tenemos un convenio que vamos a lanzar con todos los emprendimientos comunitarios justamente con los municipios que tienen esta base de los ¿cuántos emprendimientos comunitarios tienen? a base de de treinta y cuatro emprendimientos comunitarios a nivel nacional a nivel nacional anteriormente se trabajaba con cincuenta y cuatro emprendimientos comunitarios ¿y qué ha pasado? esto ha ido bajando por el tema de un seguimiento en algún momento que no hay que no hay eh los hermanos van se van migrando hacia la ciudad y de de paso que ya no se quedan en los pueblos y dentro de eso están nuestros guías ¿habló usted de Aymara? hablo ¿quechua? yo hablo de Aymara porque soy del sector pero quechua no está aprendiendo quechua no bueno vamos a a ver la compañera salvar la la frase hecha es fácil ¿no? pero ahí viene montones de gente chao hermana permiso permiso gracias seguimos aquí o sea gente gente por todo lado miren ustedes gente por todo lado y aquí no me queda claro si se trabaja o no francamente bueno aparte que se van se van escapando de mí se van escapando de mí compendio de la normativa turística voy a mirar esto si hay una 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 fichita que se dice sobre el tema de violaciones que se dice en el compendio de la normativa turística sobre el tema de delitos contra turistas porque tenemos que tener alguna normativa ¿por qué? porque la turista el turista si le roban si le violan si le hacen algo es una persona que está con pasaje de salida que está con con permiso de de trabajo en una vacación está en una presencia transitoria en el país entonces si se comita un delito grave contra esta persona como el caso de una violación sabemos que esa persona se va a ir entonces puede quedar esto en impunidad ¿qué dice la normativa? bueno en el marco de la ley 292 que es la ley que marca a nivel nacional el turismo a través de sus reglamentos señala que en este tipo de casos en establecimientos de hospedaje de turismo en agencias de viaje operadoras procede a la clausura a la clausura de a ver léamelo el artículo léamelo porque ve el reglamento específico ha sacado ha abierto y ha creído que yo lo voy a creer quiero que me lo lea ahí está reglamento y aquí se se publica en papel cuché ahí está la foto del presidente a todo color como si no supiéramos que es un gil de primera calidad o diremos de última calidad ¿usted ya lo tiene? sí a ver léamelo por favor es el reglamento específico de empresas de viaje de turismo en su artículo cincuenta y cinco en la escala de sanciones hay un tipo de infracciones por la gravedad de los casos y ante varias infracciones la clausura definitiva y revocación de la placa de licencia turística y si es el definitivo como es una falta grave la sanción que corresponde a esta agencia de turismo sería la pero no está no está está tipo de infracción infracción leve infracción grave primera vez infracción grave segunda vez infracción grave tercera vez infracción grave cuarta vez me voy a me mato de risa infracción grave o sea no dice nada sobre violencia delitos cometidos contra una persona que está transitoriamente en el país no dice nada sobre delitos que se cometen contra una persona que está transitoriamente en el país o sea que es el delito perfecto es el delito perfecto porque la víctima se tiene que ir ya 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 pero ves es que no es que no se lo han pensado tenemos una incidencia de violencias machistas contra mujeres turistas en Bolivia muy alta hemos llegado a tener algún asesinato yo me acuerdo de una japonesa en Isla Zurique creo Isla Zurique no hemos tenido otra pareja que ha sido asesinada y que la habían enterrado en el cementerio Lañamita como no va a haber un reglamento no el código penal para eso ganan plata para eso ganan su salario cual es su función que hace usted aquí soy técnico normativa turística y lo que hago técnico normativa turística bueno entonces ¿y usted qué es? técnico en la actividad turística técnico en la actividad técnico normativa ¿podemos coleccionar burócratas en Bolivia? se lo estoy devolviendo no quiero que me digan estas robas ¿para qué sirven? ¿para qué sirven? claro cometer un delito contra una turista es el delito perfecto porque la persona se va porque la policía es corrupta y negligente a ver ¿qué ha encontrado usted? ¿quién? ¿usted cuál es su función? mi nombre es Marcos Antonio Peredo Martínez en función soy jefe de regulación de la actividad turística ¿no? control y fiscalización de la actividad turística ¿ha escuchado usted lo que le he cuestionado al vice ministro? sí he escuchado ¿qué piensa de eso? efectivamente son denuncias que deben ser atendidas con prontitud y nosotros en este momento ya estamos lo que está claro es que no se ha atendido con prontitud eso está clarísimo porque yo le he entregado un cuaderno de barbaridades al vice ministro 1999 2018 2024 2019 o sea estos tipos se han especializado en la violación a partir de ahora no van a poder volver a hacer ni siquiera ejercer la condición de guías de turismo o de operadores de turismo nosotros estamos accionando estamos dentro de la ley 292 que habla de los derechos y obligaciones de los turistas y de los operadores turísticos basado en esta normativa por ejemplo elegir libremente dentro del territorio plurinacional el destino turístico de preferencia son derechos y obligaciones dígame la normativa contra un tipo que comete un delito contra un turista o una turista que es una persona que se va a ir bueno en este caso tendríamos ¿dónde está? por eso en este caso tenemos que revisar el reglamento de los guías de turismo que específicamente aquí está en la ley pero no hay pues un dato específico como usted no hay pues porque ustedes son técnico 1 técnico 2 técnico 3 y no se les ha ocurrido a pesar de que en este en este país que nos estamos volviendo productores de violación no, no es así María asumir la responsabilidad de los incumplimientos injustificados en la prestación de servicios turísticos nosotros estamos asumiendo inmediatamente no, no, no incumplimiento en la prestación de servicios no es violencia machista no, no, no no es incumplimiento en la prestación de servicios yo me voy a o sea que chistoso incumplimiento en la prestación de servicios no es incumplimiento en la prestación de servicios es algo mucho más grave incumplimiento en la prestación de servicios es que yo diga que voy a dar alojamiento con desayuno y no del desayuno o entregue una cama sucia sin limpiar eso es incumplimiento en la prestación de servicios pero violar continuamente turistas no es incumplimiento en la prestación de servicios no me haga reír por no llorar además reír por no llorar pero aquí tenemos miren o sea miren miren o sea las copias papel cuché en esto malgastamos y no hay un artículo que proteja a esas mujeres reglamento específico reglamento específico ley general del turismo hermana ¿cuál es la función que cumple usted acá además de copiar carnet de identidad? soy asistente técnico de turismo y me encargo de apoyar a todas las áreas también estamos ayer hicimos un evento y usted ahorita estoy haciendo el respaldo del evento copiando el nombre del carnet de identidad no son las listas que tenemos que presentar para el respaldo del proceso de contrato hermana ¿cuál es la función que cumple usted? soy pasante y como pasante ¿qué función cumple? bueno diferentes actividades de apoyo en certificaciones o temas y ahorita ¿qué está haciendo? para no imprimir estoy enviando certificados a los correos de un evento que ha habido un webinar certificaciones inútiles usted hermana ¿cuál es la función que cumple acá? muy buenos días gracias por venir mi nombre es Marleni Mamani soy del área de información turística justamente lo que tal vez mencionaba ya nosotros tenemos la página web donde también se puede ver todas las licencias o en este caso todas las agencias operadoras guías que están acreditadas que se puedan ver en la página perfecto hermana ¿qué formación tiene usted? yo soy turismóloga y también soy técnico en economía ¿hace cuánto tiempo trabaja acá? ocho meses ocho meses ¿dónde trabajaba antes? antes en el área rural yo trabajaba en municipios y en proyectos de turismo comunitario y pues se ha dado la oportunidad acá hermana ¿ha entendido usted el problema que le he planteado al viceministro? sí ¿qué solución propone usted? bueno lo que determinaba la MAE vamos a poner todas las en este caso el compromiso de poder trabajar en consistencia todas las denuncias que se han realizado para poder formalizar las sanciones yo quiero decirle yo le he entregado al viceministro con el pie porque eso ha hecho la persona afectada no lo he hecho yo con toda la información que los medios de comunicación han presentado digamos han cubierto porque lamentablemente la policía no es una fuente de información es una fuente de corrupción en Bolivia pero hay que resolver ¿cómo van a resolver? bueno en primera instancia ya teniendo todos los antecedentes se va a dar curso ¿no? a todas las sanciones hay que ir a Rurrenavaque hermana hay que ir a Rurrenavaque hay que colocar afiches de estos tipos hay que incitar a que se clausure esa agencia y que definitivamente nunca más pueda ocurrírseles ni reabrirla ni nada por el estilo claro que sí acá por ejemplo esa gente está manchando a todo el país con su delito eso es lo grave porque ahorita no es este el que está apareciendo como violador Bolivia está apareciendo como país de violadores Bolivia el destino turístico de Rurrenavaque que es fundamental para todo lo que es el Madidi para todo lo que es San Miguel del Vala está apareciendo como un destino de riesgo para una mujer para una joven turista si tiene toda la razón tenemos inicialmente ya habíamos trabajado en la página web donde se muestra una plantilla roja que son justamente las empresas ilegales y figura esa justamente esto es de Cuchabamba a ver muéstrame del Beni del Beni todavía no se ha realizado hagan pues y que sea la primera hagan pues y eso hay que mandar a TripAdvisor hay que mandar a las grandes no sé no sé cómo llamar TripAdvisor es una página web de guía de turismo electrónica mundial que te dicen dónde comer que te dicen dónde ir que te dicen cuánto pagar que te dicen dónde no ir si el viceministerio de turismo de Bolivia le manda a TripAdvisor la información sobre esta agencia va a perder toda su clientela que es lo que queremos primero que nada frenar es lo primero que queremos frenar ¿conoce usted cómo comunicarse con TripAdvisor? justamente hay un área en despacho de comunicación que se encarga ¿conoce cómo comunicarse con TripAdvisor sí o no? no bueno es la página web de recomendación de viajes más visitada del mundo TripAdvisor es la más visitada ¿tiene usted conocimiento contacto con las porque los países todos los países quieres ir a China quieres ir a India quieres ir a Brasil hay libros enteros que se venden en las en las librerías especializadas en turismo en todas partes del mundo y sobre Bolivia lo hay ¿tiene usted conocimiento podemos tomar contacto con los editores las editoras de esos libros? y claro que sí de hecho hay empresas consultoras que trabajan concretamente para poder generar pero si usted no conoce ni TripAdvisor ni TripAdvisor muy mal pues hermana TripAdvisor es la página web y no quiero hacerle yo propaganda es la página web de mayor consulta miren esto es que esto da no sé si asco vergüenza o las dos cosas a la vez voy a bajar este calendario ¿quién es este señor? ya sabemos ¿cómo es esta foto? a color hecho en Bolivia cuando ya no hay producción noviembre la cara del presidente diciembre la cara del presidente enero la cara del presidente febrero la cara del presidente marzo la cara del presidente abril la cara del vicepresidente mayo la cara del presidente junio la cara del presidente julio la cara del presidente agosto la cara del presidente y del vicepresidente septiembre la cara del presidente. No se puede hacer eso con un país. No se puede hacer eso con un país. Basta del culto a la personalidad. Basta. Basta de que gastemos el presupuesto en la cara del presidente. Me da bronca. No puedo soportar. No hagan esto. Impriman calendarios útiles con el paisaje de Bolivia, con la flora y la fauna de Bolivia, con los destinos turísticos de este hermoso país que tenemos. No con la cara de unos burócratas que viven de nosotros y que no sirven para maldita cosa. Y esto les dejo de regalo. ¿Manda María? No puede ser. No puede ser. Acá tengo la nota. A ver. A ver, vamos a ver. Señora, no. Ay, 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 a la señora. De mi consideración, mediante la presente, el viceministro. Léala usted mejor, hermano, ya que eso va a ser más interesante. Todo es escuchar mi voz. Puede leerla, por favor. El micrófono está ahí. Está abierta. Mediante la presente, el viceministro de turismo, ante los últimos hechos acontecidos en desmedo de la dignidad de su señorita hija, esta cátedra de Estado, en el marco de sus atribuciones y competencias, ha ordenado a la Dirección Departamental de Turismo, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, la clausura definitiva de la operadora de turismo Masiaquipe Tours, además de suspender la credencial de guía de los perpetradores mencionados en este delicado caso y contratados por esta agencia. Del marco de la ley 292, se realizarán las acciones correspondientes de operativos de control y fiscalización en el departamento de Beni y sus respectivos municipios con vocación turística. Bien, me lo firma, por favor, viceministro. Esa es la carta para la compañera. Yo espero, no por el bien de esta compañera, que no sé cómo ha llegado a mí, no sé cómo ella ha llegado a mí, sino por el bien de Bolivia, de El Madivi, de Rurronavaque, de San Miguel del Bala. Que estos se den a la tarea de ir allí a Rurronavaque. Coloquen afiches de cancelación de esta agencia. Tomen contacto con TripAdvisor. Manden una nota de cancelación. No tomar esta agencia de turismo. Lo recomienda el Ministerio de Turismo de Bolivia. Ojalá se pongan las pilas. Porque ganan para eso. Muchísimas gracias, viceministro. Ha sido usted muy amable conmigo. Seguramente más de lo que merezco. Madrián, María, de repente usted podría acompañarnos en algún operativo que podríamos realizar de control a las agencias. No hay un y tanto en Madrid y Pampas, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa, viceministro? A mí me encantaría. Me encantaría porque realmente estoy tan preocupada con lo que pasa con nuestro país, con esta cultura de la violación que se está extendiendo de una manera muy preocupante. Pero le voy a decir una cosa, viceministro. O sea, yo tengo una agenda terrible. Yo tengo una agenda mucho más complicada que la suya y que de muchos de sus funcionarios. A mí me encantaría. Primero que no tengo el dinero para cubrir los gastos de mi producción y de mí. Pero además, en este momento no tengo agenda para eso porque mi agenda está. Incluso a la compañera de Francia, ella se comunicó hace bastante tiempo conmigo y recién le estoy dando la cobertura. Con todo el cariño, con todo el respeto. Porque aquí es muy importante instalar una dinámica de no discriminación. Una turista está de vacaciones, está gastando un excedente en nuestro país de un dinero que necesitamos. cordialidad, respeto y seguridad. No es mucho pedir. No es mucho pedir. ¿Qué más está ahí? Aquí está dirigido para la gobernación del departamento del Benítez. Ya, podría leerlo, por favor. Habiendo tomado conocimiento de los delitos de violación que habrían realizado y cometido aquellos guías de turismo de la operadora de turismo Masiaquí PSRL en contra de las turistas francesas y alemanas en la región del destino Madrid de Susnavaque y que hasta la fecha no se habría emitido acciones administrativas correspondientes, solicito que a través de la unidad que corresponda tomar acciones legales correspondientes en contra de la empresa Masiaquí PSRL y los guías de turismo Ismael Janko Cáceres, Nicolás Janko Cáceres, Jonel Cianís Arauz, Julio Gámez, Erlan Mosqueira y Joni Uncubichi. 1. Informar a esta instancia las razones injustificadas e ilegales por la cual la empresa Masiaquí realiza operaciones turísticas con guías de turismo que no cuentan con la autorización correspondiente, asimismo con la licencia turística vencida en el mes de marzo de la presente gestión. 2. Iniciar las acciones legales y o que correspondan en contra de la empresa Masiaquí PSRL considerando que el reglamento específico de Empresas de Agencia de Viaje señala en su artículo 57 que la clausura procede en los siguientes casos. 3. Cuando la empresa de viaje y turismo en todas sus categorías y clasificaciones opere sin contar con una correspondiente licencia turística y placa de funcionamiento. 4. Cuando la empresa de viajes y turismo por culpa o negligencia ponga en riesgo la salud, seguridad o la integridad física de los turistas o clientes. Con este particular, saludos a ustedes de ahí también las consideraciones. Le agradezco mucho, viceministro. Le ruego me dé una copia. Ah, es una copia. Más bien esto. Perfecto, entonces yo voy a hacer llegar. ¿Le cambiaré? Está mal por esto. Esto incluye su dirección de... De la señora. Perfecto. Entonces esto yo lo voy a mandar por WhatsApp a la persona que me ha encargado a hacer este trabajo, que lo hago de forma gratuita. ¿Por el interés de qué? De la sociedad boliviana. ¿Por qué un tipo que es un violador de turistas, es un violador y un acosador de sus trabajadoras, de sus parientes, de sus vecinas? Es muy grave. Y tienen que incorporar en su reglamentación este tema. ¿Por qué? Porque es el crimen perfecto, ya que la turista está temporalmente, tiene que irse, y la policía, lamento decirle a usted, no cumple su trabajo. La policía es súper corrupta, es súper vaga y no cumple su trabajo. Tú vas a una comisaría de policía llorando, me han violado, me han hecho... Les vale un corcho. Mucho más si está en Rurrenavac, en Caranavi, en Ixiamas, ya eso les vale. Entonces le agradezco mucho por el trato recibido, por la respuesta, gracias. Me voy a retirar, vámonos yendo. Un último mensaje, hermana María. Yo le voy a decir, hermano, nosotras somos realmente gente que está trayendo mucha gente al país, porque hay gente que viene por conocernos, hay gente que viene a nuestra casa. Permanentemente estamos haciendo ese trabajo porque nosotras sabemos que no hay fotocopia de este país, porque nosotras, las turistas saben que nuestra casa, nuestras recomendaciones son destinos absolutamente seguros y por eso también estamos haciendo. Así que, no sé, sobre ese trabajo, por conciencia ya lo hacemos, ya lo hacemos. Aquí lo que estamos exigiendo es que ustedes hagan su trabajo. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y conmigo. Hoy es miércoles. Conmigo hasta mañana, a las nueve y media, en punto de la mañana. Listo. Gracias por las recomendaciones, señora María. Gracias por ver el video.